El conjunto embajador llama a su gente para que quede claro que más que un equipo son un sentimiento de miles y miles. Pero los del Galeras están urgidos de puntos y llegan al campeón ansiando ganar. Para los dos, el triunfo es el único camino. Millonarios Deportivo Pasto. El miércoles 25 de marzo a las 20 horas. Orwin Sports.